El primer ministro chino, Li Keqiang, se ha reunido este jueves con el presidente del Senado de Canadá, George Furi, así como el presidente de la Cámara de los Comunes, Geoff Regan. Li dijo que China está dispuesta a hacer más en materia de legislación e intercambios interpersonales con Canadá, con base al respeto y la confianza mutuos. Y China trabajará con Canadá para abrir una nueva era de lazos bilaterales. El primer chino, Li Keqiang, también se reunió con el ex primer ministro canadiense. Reunió durante la que declaró que reforzar los lazos no solo es beneficioso para ambos países, sino también para la paz y el desarrollo del mundo. Li expresó su esperanza de elevar los lazos con Canadá a frente de las relaciones de China con los países de Occidente.